El ladrón traigo a la fama, el ladrón traigo a la fama Porque dicen que robé, porque dicen que robé El ladrón traigo a la fama, el ladrón traigo a la fama Porque dicen que robé, y el ladrón traigo a la fama En la justicia me llamaré, digo que si robé Que por eso es una dama que bella me maturé Música Esta es toda la cosa cierta, lo que creemos que vi En esta linda aguas de calores hay un potosí Música 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 Música